... ...seguimos en la Puerta del Sol, van avanzando el tiempo de esta celebración, de esta fiesta... ...y nos falta un testimonio muy importante, estamos en el día que decimos sí a la vida... ...y sobre todo sí a la vida que está por llegar, con lo cual estamos con una de estas personas... ...que se han acercado a esta fiesta y que desde luego está esperando un hijo, muy buenas tardes, ¿cómo se llama? Andrea, buenas tardes. Andrea, bienvenida, bueno, ¿de cuántos meses estamos? Casi nueve, ya salgo fuera de cuentas la próxima semana. Bueno, yo le querría preguntar, me imagino que al padre, ¿qué nervios, qué emoción, qué siente... ...al estar tan cerca de poder coger a su hijo en brazos? Sobre todo ilusión, pero también algo de responsabilidad, saber que una vida tan sensible, débil está en nuestras manos, pero muy contentos. Yo quiero preguntarle, ¿qué sintió cuando supo que estaba embarazada? Una mezcla de miedo, incertidumbre, por eso, por responsabilidad. O sea, creo que uno nunca... o sea, tú ves amigas, ves a tu madre, tías... ...pero nunca estás listo. O sea, nunca tienes esa certeza. Vas aprendiendo en el camino y cada día es algo nuevo. Cuando, bueno, ahora ya en este mes de embarazo, me imagino que le notará moverse, que estará un poco deseando salir... ...cuando uno ve que lo que tiene dentro de sí es una nueva vida, que desde luego es desde la concepción... ...¿qué mensaje le mandaría a otras mujeres? Que creo que no hagan caso a lo que digan, sigan el instinto, tu corazón siempre te va a decir, o sea, sí. Nosotros cuando vimos la primera ecografía, solamente el bebé tenía 11 semanas y con 11 semanas se veía claramente un bebé. No era un grupito de células, como mucha gente dice, sino un bebé con bracitos, con piernitas, un corazón que latía... Bueno, que digan sí. Es un reto. Quizás el más grande que van a tener en la vida, pero también el mejor. Y como padre, ¿qué diría a los padres, bueno, pues que van a, como usted, a recibir a un hijo en sus brazos? Bueno, pues que tomen ejemplo de sus propios padres, que les ayudaron y les han apoyado en todo para hacer lo mismo con sus propios hijos. Muchas veces cuando se habla de aborto siempre la referencia es a la mujer. Pero, ¿qué le diría un futuro padre a todas esas mujeres que, bueno, pues se piensan en abortar? El aborto no es una cuestión de la decisión de una mujer sobre su propio cuerpo, sino sobre la decisión sobre otro cuerpo, que está circunstancialmente dentro del suyo. Está diciendo sobre la vida de otras personas y eso no es correcto. Muy bien, pues un mensaje también para las mujeres que puedan tener esa idea. Simplemente, como digo, que dejen de lado los miedos. Hay muchas circunstancias por las cuales a veces la mujer es convencida, hay presiones externas, pero que escucha su corazón, que muy dentro de sí, o sea, es una vida, una alegría inmensa de poder sentir que algo crece, que algo late dentro de ti. Y qué mayor milagro, qué mayor bendición que eso. O sea, es simplemente un milagro. Bueno, desde luego que el milagro de la vida. Bueno, adelante, ¿va a ser niño o niña? Niño. ¿Y se va a llamar? Juan Manuel. ¿Como el padre? No. Casi, casi, una mezcla de nombre del padre y de abuelos. Bueno, pues representados todos. Pues muchísimas gracias a los dos por haber participado para Radio María Contardo su testimonio y por decir una vez más, sí, a la vida. Muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros. Ya tenemos el testimonio de una pareja joven, un matrimonio joven, que está esperando su primer hijo. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.